Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Martínez Arcila, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes amigos, compañeros de los medios de comunicación, compañeros diputados, coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias, diputados y diputadas en general. Pedimos poder platicar con usted en los medios de comunicación para precisar dos decisiones que acaba de tomar este Congreso, que me parecen muy relevantes. Yo le explicaré la primera y la segunda la hará el diputado Jesús Cetina, quien es el promovente de la iniciativa que se presentó hace unos momentos en el Pleno Legislativo. Iniciaría por comentarles esta reestructura que se da en las comisiones del Congreso, pues es parte del trabajo que venimos realizando y los consensos que venimos generando al interior del Congreso. En esta ocasión esta reestructura obedece a poder fortalecer el trabajo en la Comisión de Puntos Constitucionales y fortalecer el trabajo en la Comisión para la Igualdad de Género. Es decir, quien venía presidiendo esta Comisión de Puntos Constitucionales ha solicitado ser la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y la diputada Candia Ayuso estaría integrándose como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y también el efecto inmediato que tiene es que se convierte en parte de la gran comisión de este Congreso del Estado. De igual manera, en pláticas con el coordinador de la fracción del Partido Verde hemos incluido a diputados del Partido Verde en la integración de las comisiones como es el caso de la comisión que presido, que es la de Puntos Legislativos donde se integra la compañera diputada Santi Montemayor Castillo y en la Comisión de Asuntos Municipales se integra el compañero coordinador del Partido Verde, José de la Peña. De igual manera, la Comisión de Educación será presidida, que es la que presidía la diputada Candy será presidida a partir de este momento por la diputada Adriana de Rosario Chancanul que venía presidiendo la de Igualdad de Género, que como ya les comenté, ahora la diputada Silvia la estará presidiendo. Entonces, de manera tal que, de esta manera, lo que estamos haciendo evidentemente es reiterar la vocación que tiene este Congreso de ser plural, un Congreso abierto donde se escuchan a las diferentes expresiones, a las diferentes coordinaciones parlamentarias y estaríamos analizando si más adelante podemos seguir con esta reestructura de las comisiones, pero por el momento esto es lo que queríamos precisar y compartir con ustedes en los medios de comunicación. Y ahora, si me permiten, sería el micrófono al diputado Jesús Cetina que, para que comente la iniciativa que ha presentado y que también por acuerdo parlamentario se ha definido suspender o cancelar la convocatoria que el pasado lunes se había emitido para el procedimiento del nombramiento de un nuevo fiscal. Y al final, si me permiten retomar el uso de la voz para comentarles de también lo que se acaba de aprobar que son las primeras comparecencias con motivo de la glosa del informe del Ejecutivo Estatal que se estarán iniciando la próxima semana. Diputado. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esta iniciativa trae cuatro puntos específicos. El primero es eliminar el requisito de residencia efectiva no menor a cinco años en el Estado anteriores a la designación del cargo de fiscal general del Estado. Como bien sabemos, era uno de los requisitos para poder ser candidato a fiscal el que tuviera como residencia cinco años en el Estado. Actualmente, la lista de aspirantes que envía la legislatura del Ejecutivo Estatal para la elaboración de la terna debe ser de diez aspirantes. La iniciativa propone que no haya una limitante en la cantidad de aspirantes que contendrán la lista que se envía al Ejecutivo Estatal. Esto, como bien saben, también cada grupo parlamentario tiene el derecho de nombrar a dos aspirantes y esto hace un total aquí en Quintana Roo de si cada grupo parlamentario ejerce su máximo serían doce. Los aspirantes, se marcaba que antes fueran nada más una lista de diez, hoy no estamos poniéndole número, nada más que se envíe la lista y bueno, pueden ser diez, pueden ser doce, pueden ser menos. Esto habla de que buscamos que no se tenga que quitar a nadie y que podamos mandar a todos los que así los grupos parlamentarios decidan y que su máximo es de dos. Actualmente, la Constitución señala que será la Comisión de Puntos Constitucionales quien se encargará de revisar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado. La iniciativa propone que sea la legislatura la que decida qué comisión ordinaria revisará los expedientes. Y como punto número cuatro, también se precisa que el fiscal interino durará en su cargo en tanto se realice el procedimiento de designación del Fiscal General del Estado. Pero el punto más importante es, sin duda alguna, el que estamos quitándole ese candado o esa oportunidad que pudiera tener cualquier ciudadano mexicano, que pudiera con profesionalidad y con experiencia venir a cumplir el trabajo de fiscal y que pueda hacerlo como lo queremos los quintanarroenses, con resultados benéficos para todos. Entonces, también cabe mencionar que la decima primera legislatura, en su momento, también aprobó el que el Secretario de Seguridad Pública Estatal fuera excluido también de este candado de los cinco años, precisamente porque los trabajos que se realizan, tanto como Seguridad Pública como Fiscalía, pues son trabajos de máxima profesionalización y que eso no debe privarle a Quintana Roo, el concepto de que nada más sean quienes puedan tener cinco años de residentes aquí en nuestro estado. El estado de Yucatán, por ejemplo, tiene este sistema en el que no hay, en el caso de fiscal, no hay un número determinado de residencia. Entonces, creo que con esto abrimos esta legislatura, esa oportunidad de poderle dar a Quintana Roo el que alguien que cumpla los requisitos profesionales que requerimos, inclusive que no sea residente de nuestro estado, pueda cumplir con este trabajo. Es cuanto, compañeros de los medios. Gracias, diputado. Y por último, nada más, bueno, también se acaba de aprobar las primeras comparecencias que iniciarán el próximo 10 de octubre a las nueve de la mañana con la Secretaría de Medio Ambiente. Posteriormente, ese mismo día, 10 de octubre, comparecerá el Secretario de Seguridad Pública terminando la sesión de pleno que tenemos. Posteriormente, el martes 16 de octubre lo hará el Secretario de la Contraloría y el jueves 18 de octubre lo hará la Secretaría de Turismo. Este es el primer acuerdo de comparecencias. En el transcurso seguramente de la otra semana estaremos sacando el siguiente acuerdo para los diversos secretarios y las áreas de interés que este Congreso tiene. Lo estamos sacando de manera consensada con los diferentes grupos parlamentarios para que sea el interés común de los diputados y no algún interés en particular de algún diputado, sino que sea el de todos los diputados que puedan estar viniendo a comparecer en los tiempos que se están estableciendo. Entonces, pues es lo que queríamos comunicar y estamos abiertos si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para allá? Están previendo en esta reforma constitucional, una vez que ya se apruebe en el Congreso, ¿cuál sería la postura de los ayuntamientos? Porque estarían seis, si no me equivoco, para que se apruebe. Porque pues sí hay cierta resistencia en relación al mando único, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública que llega de otro Estado. Y a nivel social tampoco ha sido muy bien aceptado esto. Aunque se puede decir que por estrategia se requieren personas de otro lugar para que precisamente no pudieran tener algún tipo de nexo con la delincuencia o con grupos políticos y puedan salir por favor. No, mira, yo creo que la reforma está muy clara. Lo que busca es no atar de manos ni a los legisladores, ni al Ejecutivo Estatal y tampoco limitar la participación ciudadana. Es decir, lo primero que se hace es quitar este candado que se trae, como ya no lo tiene el Secretario de Seguridad Pública, y a su vez también nos quitamos este candado de esta famosa lista de 10. Eso también abre la posibilidad. No estamos predisponiendo absolutamente nada. Lo que estamos dejando es en total apertura a los propios legisladores que puedan evaluar diferentes perfiles y obviamente por consecuencia al propio Ejecutivo que pueda evaluar diferentes perfiles. El tema de la seguridad, pues ustedes lo saben, es un momento muy crítico que vive Quintana Roo y me parece que el único criterio válido en este momento para definir quién puede ser el próximo fiscal debe ser el de la capacidad y el profesionalismo y que el ciudadano lo que quiera al final ya son resultados en ese aspecto. Y con respecto a los otros ayuntamientos, pues me parece que es un interés común de los quintanarroenses, es un interés común de los propios ayuntamientos, en este caso que les toca validar en su momento esa reforma constitucional, es un interés que todos buscamos, recuperar la paz y la seguridad, sobre todo en la zona norte y bueno, no me puedo adelantar a ello, pero yo esperamos, como lo hemos hecho en este Congreso, siempre colaborando con los ayuntamientos, esperamos su respaldo para esta reforma constitucional. Si me permites, igual nada más para ampliar un poquito lo que dices, que la gente lo puede ver de un lado el que haya gente profesional que lo pueda cubrir este cargo, como otros que pueden pensar que igual necesitamos a alguien ajeno al entorno quintanarroense para que sin ningún compromiso de ningún tipo pueda ejercer su trabajo. Pues eso es un tema encontrado, aquí lo que se busca, como bien dice el diputado Eduardo Martínez, es buscar a la persona idónea que cubra esa profesionalización en el tema de justicia y que garantice dar resultados a los quintanarroenses, más que cualquier compromiso de arraigo o de estar viviendo aquí en Quintana Roo por determinados años. ¿Ya para ir a almorzar? ¿Hace hambre? Adelante. Le preguntaba a un cerrado a la publicación, si consideraban que no es importante también que hay una situación de una situación tan importante como el presidente general, o sea, que no hay un contexto local, que tuvo una experiencia de la Secretaría de la Universidad Pública, Es que, yo creo que estamos, no estamos explicando bien cuál es la naturaleza de la reforma. La naturaleza de la reforma propuesta es para darle más amplitud de revisión de perfiles al Congreso. No es para decir, es mejor uno de fuera que uno de adentro. No, es para que podamos abrir el abanico de posibilidades buscando quién puede tener el mejor perfil. Y que la residencia no sea una limitante en ese aspecto, como no lo es para la Secretaría de Seguridad Pública, como no lo es en el estado de Yucatán, por ejemplo, y en otros estados. No es algo único en el caso de Quintana Roo lo que se está proponiendo. Entonces, aquí lo que buscamos es tener más amplitud en la revisión de los perfiles para buscar la persona, obviamente, idónea para estar al frente. Ahora, per se, pues evidentemente ningún funcionario, ninguna designación, te puede garantizar al 100% algo. Pero, evidentemente, nosotros buscamos el mejor perfil, buscamos definitivamente no equivocarnos, buscamos que salga como lo planteamos, como lo vimos, como se conoció al servidor público cuando pasa finalmente el tamiz tanto del Congreso como del Ejecutivo. Pero bueno, ya a la hora de los resultados es lo que se tiene que ir evaluando. Entonces, no creo que sea el tema de que si sea garantía traer a alguien de fuera o no. Es más bien la posibilidad que tengamos de revisar un mayor número de perfiles. Una pregunta, quería pausar una convocatoria que queda sin efecto, ¿no? Una vez aprobada la iniciativa, ¿se acuerdan a correr los 10 días? Es correcto, eso es lo que se está estableciendo en la iniciativa. Por eso también se está modificando el que, entre tanto, no se nombre un nuevo fiscal. El interino es el que seguirá al frente de la fiscalía. Queremos hacerlo con toda la capacidad, con todo el conocimiento de poder nombrar un muy buen fiscal para el Estado de Quintana Roo. Bueno, diputado, esta medida, esta propuesta que ya presentó el día de hoy, diputado, se consultó, se metió con las barras de abogados del Estado. Digo, porque podría haber alguien que interponga a los abogados por la residencia, por el mínimo de residencia que estaba procurada. No creo que es muy clara nuestra autonomía, nuestra soberanía. Es el Congreso y el Ejecutivo el que decidirán en este sentido. Y por el contrario, esto se abre precisamente para que no hayan candados en una amplitud democrática que se busca el que cualquier abogado, pueda ser incluso no residente de nuestro Estado, pueda tener el perfil o profesionista, pueda tener el perfil para ocupar este cargo. La barra de abogados o cualquier otra asociación de profesionistas, pues yo creo que al contrario, tiene que ver con buenos ojos, que hoy lo que buscamos es no poner candados, ampliar este proceso y que no se le prive a Quintana Roo quizás de tener a un excelente fiscal, aunque no sea residente de nuestro Estado. Lo que buscamos es prácticamente armonizar también en esta iniciativa con el tema del Secretario de Seguridad Pública en el caso de que no se requiere la residencia. Y bueno, respondiendo un poquito a lo que decía hace un rato en el tema de la compañera del exsecretario Villa, verá, pues son otros tiempos, son otros gobiernos, y hoy lo que se busca sin duda alguna es que Quintana Roo tenga a los mejores hombres y mujeres al servicio de todos los quintanarroenses. El interino puede participar en las propuestas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Nada más que una última pregunta. Ya que se está modificando... ¿Para quién, para mí? ¿Para usted? Ya que se está modificando respecto a la fiscalía, ¿podría haberse modificado también el aspecto para poder renunciar a estas personas que en caso no cumplan con las expectativas financieras? Lo digo porque para despedir o renunciar voluntariamente, Miguel Ángel Pérez fue un problema, o sea, tanto el ejecutivo o por parte del legislativo, hasta que voluntariamente se presentó, ¿se va a modificar la ley para que esto sea en la otra? ¿De una manera más pronta, más rápida, en caso de que no cumplan con las expectativas financieras? Ok. Te la contesto por lo siguiente, porque hay otra reforma que presentó la diputada Silvia Vázquez, que está igual en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que tiene que ver con todo el procedimiento de nombramiento y de remoción del fiscal. Entonces, estaríamos atendiendo esta iniciativa y la de la diputada Silvia, donde establece con mayor claridad estos procedimientos. Entonces, ya serían comisiones donde vamos a entrar al análisis de fondo de estos procedimientos. Pero fundamentalmente lo que se busca es que si bien un fiscal no llegue a contentillos del Ejecutivo o del Congreso, tampoco se vaya a contentillos de algún servidor público. Es el equilibrio de poderes y es la garantía que tiene que también tener el fiscal para poder ejercer con completa autonomía el cargo de fiscal general y no se sienta condicionado al momento de estar ejerciendo el cargo. Muchas gracias. Buenas tardes. Aprovecho.